¡Aplausos! ¡Mira tu mejor regalo! ¡Mira! ¡Laura! 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 ¡Ella no estaba mirando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Es maquillaje! ¡Es culpa de nosotros! ¡Mira! 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 ¡No pasa dios! ¡O planito! ¡Aquí están alab bizco mismo! ¡Perdón! ¡Nos lo revisamos! ¡Aaaaah! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Ay! Me dime la abuela ¡Ay! ¡Ay! Es su apoyadora. ¡Su apoyadora! ¡Su apoyadora! ¡Sus!